Ahora que ya hemos resuelto la parte de login en el vídeo anterior, tan solo nos falta scrapear los enlaces de las fotos y descargarlas. Para descargar las fotos aprenderemos a usar una librería nueva y aprenderemos también una cosa muy útil en este tipo de páginas, que es hacer scroll. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, pues al igual que hicimos en el anterior vídeo, que creamos una función para hacer login en Instagram, crearemos otra función que scrapee los enlaces de las imágenes y que además las descargue. Pero ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer que el programa reciba parámetros. De tal forma que el usuario, al ejecutar el programa, tenga que indicar el hashtag del que quiere obtener las fotos e incluso el mínimo de fotos que quiere obtener. Entonces para eso vamos a definir una variable de tipo string como esta. Fijaos en esta variable modo de uso, he creado un string de varias líneas en la que indico la manera de usar el programa. Es decir, esta variable representa el ejecutable de Python. Esto sería el nombre del programa y a continuación indico hashtag para indicar al usuario que aquí tendría que ir el hashtag del que quiera obtener las fotos. E incluso entre corchetes para indicar que es un parámetro opcional, le digo que aquí iría el mínimo de fotos. Como bien indico después, como opciones, mínimo. Mínimo de descargas a realizar. Y por defecto, si nos indica, serán 300 fotos. Y para que al usuario le sea más fácil incluso de entenderlo, pues indico un par de ejemplos. En el primero sería, por ejemplo, del hashtag cats sin indicar un mínimo y en el segundo sería del hashtag superman, indicando 100 fotos. Entonces, una vez definida lo que sería la ayuda del programa, tendríamos que empezar controlando los parámetros del mismo. Voy a bajar estas líneas de momento para que no nos distraigan y sería algo tal que así. Fijaos, control de parámetros. En este if le indico si el número de argumentos que se le pasan al programa es uno, que como recordaréis, si no se le pasan argumentos a un programa, realmente sólo recibe un argumento, que sería este. Es decir, el nombre del programa. Pues eso, si sólo recibe el nombre del programa y no lo recibe el hashtag ni el mínimo. O si el número de argumentos es mayor que tres, es decir, esto sería uno, dos, tres. Si hay más argumentos es que algo está haciendo mal el usuario. Bien, pues en este caso imprimimos el modo de uso para indicarle cómo se usa el programa y salimos del programa. Otra opción que puede darse, pues que el número de argumentos sea tres. Es decir, que presuntamente haya indicado tanto el hashtag como el mínimo de fotos que quiere descargar. Pues bien, en este caso lo primero que deberíamos hacer es comprobar que este parámetro realmente es un número. Y lo haríamos tal que así, con otro if. Es decir, si al parámetro que sería el mínimo le aplicamos el método isDigit, que esto me vais a perdonar, pero no recuerdo si lo hemos mirado. En cualquier caso, este es un método de los strings que nos indica si todo el contenido del string es un número. En ese caso devolvería true. Es decir, si se cumple esto, pues definimos una constante mínimo en el que convertimos ese string en un entero. Y en caso contrario, le indicamos que error, hacemos referencia a ese parámetro y le decimos no es un número y salimos del programa. Y con esto ya solo nos quedaría un último posible caso. Y es que el usuario solo haya indicado el hashtag, en cuyo caso else y creamos la constante mínimo con 300. Definimos nosotros el mínimo. Y una vez que ya hemos filtrado todos los parámetros, pues definimos la constante hashtag. Es decir, como el parámetro del hashtag es obligatorio, llegados a este punto ese parámetro va a existir sí o sí. Y ya de paso le aplicamos el método strip. ¿Para qué? Pues para que si el usuario indicó el hashtag con la almohadilla, con este strip se lo quitamos. Y el porqué es muy sencillo. Antes cuando vimos cómo tendríamos que montar la URL, como recordaréis, en la URL no estaba la almohadilla del hashtag. Entonces con esto nos aseguramos de que no nos dé problemas luego. Bien, con esto ya estaría el control de parámetros. Así que vuelvo a juntar todo y ahora tiro para arriba para crear la función que se encargará de descargar las fotos de los hashtag. Y a la función le voy a llamar, por ejemplo, descargar fotos Instagram, que recibirá dos argumentos, el hashtag y el mínimo de fotos a descargar. Incluye una pequeña descripción de lo que hace la función y ahora es cuando empieza la fiesta. Y para que no me pase lo de antes voy a ir poniendo ya los comentarios y los print. Indico que vamos a realizar la petición y que buscamos por el hashtag y el hashtag indicado. Aquí añado yo la almohadilla. Y realizamos la petición montando la URL como hemos visto cuando investigamos la página, que como recordaréis era instagram.com barra explore barra tags barra y el hashtag, pero sin la almohadilla. Bien, y de momento vamos a dejar la función así. Ahora voy a ejecutar la función en el programa principal y lo voy a hacer justo después del login y antes del input, que es lo que hace que se pause el programa. Pero incluso antes voy a ejecutar la función raya para que me separe la información de lo que viene siendo el login de la parte de descargar las fotos, que es lo que estamos haciendo ahora. Y ejecuto la función pasándole como parámetros el hashtag que hemos definido aquí y el mínimo que hemos definido aquí o aquí, si se ha pasado como parámetro. Incluso guardaré el resultado de la función también en una variable que le voy a llamar res para controlar si todo ha ido correcto o no, al igual que hicimos con el login. Bien, pues de momento lo dejo así, guardo y ejecuto. De tal forma que si lo ejecuto como hice hasta ahora, pues me sale un error. ¿Por qué? Porque eso es Halepolians y no he importado la librería sys, que es la que se encarga de manejar los parámetros. Entonces allá que me voy arriba, import sys. Y ahora sí, si lo vuelvo a ejecutar, pues me sale el modo de uso porque no he indicado el parámetro obligatorio, que es al menos el hashtag. De hecho, si indicara un hashtag, por ejemplo, para ver todo lo que hemos hecho en el programa, voy a indicarlo hasta con la almohadilla. Almohadilla Goku, por ejemplo. Y en vez de indicarle un número, le voy a indicar una H. Pues me dice que H no es un número. Vamos a sacar la H y vamos a ponerle, por ejemplo, 50, 50 fotos. Como veis, ha logueado correctamente por cookies y me indica que está buscando por hashtag Goku con la almohadilla. Pese a que yo he indicado la almohadilla, pero con el strip se ha sacado y aquí en el print se vuelve a mostrar. Y en la URL veis que está sin la almohadilla, ¿verdad? O sea que el strip funcionó perfectamente. Y se me ha cargado la página sin ningún problema, mostrándome las publicaciones que corresponden al hashtag de Goku. Pues bien, llegados a este punto, toca inspeccionar la página. Voy a seleccionar la primera imagen y aquí, como recordamos, en la fase de investigación de la página, si despliego esto, aquí está el enlace de la imagen que quiero scrapear. Entonces quedamos en que el elemento que íbamos a utilizar para hacer la búsqueda era este, este div el Lapa. Entonces me creo el selector CSS div.elapa y como vemos se obtienen 33 resultados. Pero recordad que si hacíamos scroll para abajo, se cargan más resultados porque estoy logueado. Entonces ahora, si vuelvo a hacer la búsqueda en el inspector, ahora me salen 60 resultados. Pero claro, la pregunta aquí es ¿cómo hago en Selenium para realizar scroll de la página? Pues bien, que yo conozca hay dos formas de hacerlo. Una sería con el método SendKeys y sería pulsando la tecla de avance página. Es decir, tal que así. Pero claro, la pregunta es ¿cómo hago un avance de página en Selenium? Lo primero que necesitamos es importar otra clase más de Selenium y sería esta. La clase se llama Keys y está en Selenium WebDriver Common Keys. Y como veis en el comentario, sirve para pulsar teclas especiales. Es decir, con SendKeys hasta ahora hemos visto cómo enviar texto, como hemos visto al escribir el usuario y la contraseña. Pero claro, para pulsar Enter, pulsar avance de página, retroceder página, esto no se hace con SendKeys y escribiendo avance página, no, porque escribiría avance página. Me seguís, ¿verdad? Pues bien, para esas teclas especiales tenemos esta clase. Así que nada, vamos a ver cómo se usaría esta clase Keys. Nos vamos a la función que estamos creando y a continuación de la petición y a modo de ejemplo vamos a realizar scroll de la página. Y para que veáis cómo funcionaría, vamos a hacer por ejemplo un bucle for. Por ejemplo así, for n in range 30. Es decir, vamos a ejecutar algo 30 veces. Y lo que vamos a ejecutar es elemento SendKeys, usamos la clase que acabamos de importar y con el atributo PageDown en mayúsculas. Esta clase se va a encargar de pulsar la tecla avanzar página. Pero este elemento tenemos que definir antes cuál va a ser, porque como veis aquí no está definida. Entonces, ¿qué elemento vamos a usar? Pues bien, aquí lo ideal es usar un elemento que está presente en todas las páginas. ¿Y cuál es este? Pues la etiqueta HTML. Entonces, Final Element by CSS Selector HTML. Y con esto, para ver cómo funciona, ya estaría. Así que guardo y ejecuto. Y como veis, a simple vista me ha hecho scroll solo dos veces. Cuando yo le dije 30. ¿Y esto por qué es? Pues porque lo hace muy rápido, que es algo parecido a lo que nos pasaba antes. Entonces, en este caso, para que sea más eficaz, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa entre pulsación y pulsación de avanzar página. Es decir, vamos a meter aquí un Time Slip de un segundo, por ejemplo. Como veis, ahora lo ha hecho más veces. Pero lo que quiero que veáis es que esta forma que hemos visto ahora no es la más óptima, al menos en este caso. Vamos a ver por qué. Fijaos, acabo de volver a cargar la página para que estén solo los resultados iniciales. Fijaos, ahora pulso avance página una vez, ¿vale? Fijaos que aquí no ha cargado ningún resultado nuevo. Simplemente me está mostrando los que ya tenía cargado y no cabían en la pantalla. Otra vez, otra, otra. Ahora sí que está cargando. Es decir, necesito cuatro pulsaciones de avance página para que empiece a cargar más resultados. Entonces, tal y como tengo el código ahora mismo, tardaría cuatro segundos en cargar más resultados. Entonces, vamos a ver la que yo creo que es la opción más óptima. Fijaos, partimos de la página recién cargada. Nos vamos al inspector y concretamente a la consola de Javascript. Pues bien, ahora si ejecutamos esta función de Javascript, fijaos, window.scrollTo que recibe con parámetros cero y el segundo parámetro sería una variable que está en document body scroll height, que en esta variable se guarda el alto de la página real. No la que vemos en pantalla, sino la real, donde acaba la información y acaba con punto y coma. Recordad que esto es un curso de Python, ¿vale? Y que como ya he dicho en otro vídeo, yo no tengo ni idea de Javascript. Este comando simplemente lo he descubierto buscando por internet cómo hacer scroll en Selenium. Y usando un poco la lógica de lo que conozco de Python, puedo entender que esto es una función o un método que recibe estos dos parámetros. Es decir, usando un poco la lógica, puedo entender cómo está construido este trozo de código. Pero bueno, a lo que iba. Si ejecutamos esto, fijaos en todo el scroll que ha hecho. Está prácticamente abajo del todo. Si lo ejecutamos otra vez, ya estamos abajo del todo. Con solo dos ejecuciones ya hemos logrado que cargue más resultados. Cuando con la otra opción tendríamos que pulsar avance página cuatro veces. Además, por experiencia os digo que este método me ha funcionado siempre. Sin embargo, el de avanzar página me he topado con alguna página que no tragaba con ello. Es decir, que pese a pulsar la tecla avanzar página no permitía hacer scroll en ella. Sin embargo, con este código de Javascript funciona siempre. Pero claro, esto es código Javascript y nosotros estamos programando en Python. Seguro que estaréis pensando. Pues dejadme deciros que no os falta razón. Sin embargo, disponemos de un método en Selenium que nos permite ejecutar código Javascript. Y dicho método se llama execute script. Y como argumento, obviamente, pues recibe el código Javascript que queremos ejecutar. Y fijaos que en este caso lo estamos ejecutando directamente sobre el objeto driver. Es decir, este elemento del HTML ya no lo necesitamos. Y en este caso incluso voy a reducir el tiempo, pero coma cinco. Voy a guardar y ejecutar y a ver cómo funciona. Funciona que te cagas. Pues bien, ya sabemos hacer scroll. Ahora lo que tenemos que hacer es ir contando cuántos elementos tenemos disponibles en cada momento. Para que una vez que tengamos tantos como deseamos descargar, paremos de hacer scroll. Pues bien, para ello, a continuación del time slip, vamos a comprobar cuántos elementos tenemos por el momento. Es decir, el selector CSS era este, ¿verdad? Pues con find elements los obtenemos todos. Y ahora vamos a hacer un print que muestre cuántos vamos obteniendo. Es decir, tal que así, vamos a hacer un print formateando la salida, porque vamos a incluir variables e indicamos total fotos y la cantidad de elementos que contiene la lista. Y como estamos haciendo pruebas, pues voy a hacer que haga un scroll 300 veces. Guardo y ejecuto. Como veis, 36, 42. Fijaos en que aquí pasa algo muy raro. Llega a 54 y luego bajan los resultados. ¿Por qué será? Esto ya os digo que por experiencia no es algo habitual. Y quiero pensar que para que el HTML resultante no sea demasiado grande cuando hacemos mucho scroll, seguramente tendrá un máximo de fotos que puede cargar. De tal forma que cargando las nuevas, elimina las de arriba del todo. Entonces, esto supone un pequeño obstáculo para lo que queremos conseguir. Es decir, si queremos, por ejemplo, guardar 300 fotos, con el método actual no podríamos, porque no llegaríamos nunca a las 300 fotos. Entonces aquí es donde toca tirar de ingenio y buscar una posible solución. Y os voy a mostrar la que se me ha ocurrido a mí. Y es esta. Antes del bucle, creamos un conjunto vacío, que le voy a llamar url fotos. Con esto, defino un conjunto vacío, set. Conjunto vacío en el que iremos añadiendo los enlaces de las fotos. Y ahora, en vez de utilizar un bucle for, utilizo un bucle while, que se repetirá mientras la cantidad de elementos del conjunto url fotos sea menor que el mínimo, que es el parámetro de entrada del mínimo de fotos que hay que descargar. Entonces, mientras no se alcance este mínimo, esta parte del código se repetirá. Entonces, lo que voy a hacer también es eliminar este timeslip, que no me va a hacer falta, como ya veréis. Y justo después de obtener la lista de elementos, recorremos los elementos encontrados y añadiremos las url de las fotos al conjunto. Entonces, for elemento in elementos. Y dentro de este bucle, primero vamos a obtener el enlace de la foto de cada elemento. Y la url sería, pues si el elemento es este, la url sería esta. Entonces, tengo que encontrar dentro de este elemento la etiqueta img y obtener el valor del atributo src, es decir, elemento findElement by cssSelector img. Y de este elemento, lo que quiero es el valor del atributo src, es decir, getAttributeSrc. Con esto tendría el enlace de la foto de este elemento. Ahora voy a añadir este enlace al conjunto, que como recordaréis del vídeo en el que vimos los conjuntos, se haría tal que así, con el método add. Y a continuación voy a dejar este print, pero tengo que cambiar esto, porque ya no será lenElementos, será lenURLFotos. Y para que quede más bonito, justo después voy a ejecutar la función cursor arriba. Así veré siempre en la misma línea cuántas fotos va acumulando el conjunto. Y si estáis pensando por qué uso un conjunto y no una lista, la explicación es muy sencilla. El conjunto no puede contener elementos repetidos. Voy a guardar y ejecutar y a ver qué tal funciona. Pero en vez de 50 fotos mínimo voy a poner, por ejemplo, 100. Y como veis, se me ha producido un error. A ver de qué se trata. StaleElementReferenceSection, que quiere decir más o menos que no ha encontrado el elemento. Esto puede deberse a que he borrado el timeSleep y no estoy haciendo la pausa. Pero en vez de añadir el timeSleep, lo voy a arreglar de la siguiente manera. Con un Tri-Step, es decir, que intente esto y si falla, que no haga nada. Esta solución no es lo más ideal, pero va a funcionar perfectamente. Ejecuto otra vez. Y como veis, ahora ha funcionado perfectamente. Así que ahora tan solo nos faltaría recorrer ese conjunto y descargar las imágenes. Y para descargar las imágenes no podremos hacerlo con Selenium, porque no tiene un método propio para descargar archivos. Entonces aquí tendríamos varias opciones. Una de ellas sería usar la librería Request, como ya hemos hecho anteriormente. Pero existe otra librería con la que es mucho más cómodo descargar archivos. Pero eso sí, antes tendríamos que instalarla. La librería en cuestión se llama wget. Y es tan sencillo como escribir pip install wget. Y ya la tendríamos instalada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos arriba para importarla. Import wget para descargar archivos. Volvemos a la función y a continuación del while. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta con el nombre del hashtag. Para que se descarguen las fotos ahí dentro. Porque si descargara siempre las fotos en el directorio en el que está el programa, se mezclarían todas las fotos de distintas ejecuciones del programa y distintos hashtags. Todos juntos. Y sería un caos y se acabaría el mundo y reventaríamos todos. Y no queremos que eso pase. Entonces lo que haremos es crear una carpeta con el nombre del hashtag. Eso sí, solo crearemos la carpeta si no existe ya. If not os path exist. Hashtag. Si el hashtag no existe, creamos la carpeta. Y una vez que ya tenemos la carpeta creada, vamos a recorrer el conjunto y guardar las fotos en ella. Esto obviamente lo hacemos con un bucle for, for urlfoto in urlfotos. Ahora usaríamos la librería que acabamos de instalar e importar, wget, con el método download. Y el primer argumento sería el enlace que queremos descargar. En este caso, urlfoto. Y como segundo argumento, le vamos a indicar la carpeta donde queremos descargarla. En este caso, hashtag. Así de sencillo. Y este método, tras realizar la descarga, nos va a devolver el nombre del archivo del enlace. Entonces aprovechando esto, voy a guardar lo que me devuelve en una variable. Y con esto ya me descargaría las fotos. Pero para que quede más bonito todo, voy a inicializar aquí una variable n a cero, que va a ser el número de foto que estamos descargando en cada momento. Entonces en el inicio del bucle, aumento 1 a esa variable, n más igual a 1. Y a continuación, y antes de descargar el archivo, indico en un print que se está descargando n de el total de fotos. Y justo después de descargar la foto, hago un cursor arriba e indico que se ha descargado el nombre del archivo. Con esta secuencia ASCII para que antes me borre la línea. Y con esto ya estaría. Simplemente por último, vamos a devolver la cantidad de fotos que se han descargado. Y así en el programa principal, justo después de ejecutar la función, hacemos un print indicando cuántas fotos se han descargado. Incluso antes vamos a hacer una raya. Y ya podemos borrar este input para que se salga del programa una vez finalizado. Guardamos y ejecutamos. Y vamos a probar a descargar un mínimo de 100 imágenes con el hashtag Goku. Como veis, mola bastante. Con Wget incluso vemos una barra de progreso de la descarga. Y en este caso se me han descargado presuntamente 114 fotos. Vamos a ver si efectivamente ha sido así. Aquí tenemos la carpeta donde tengo el programa y como vemos hay una nueva que se llama Goku. Y dentro tenemos las 114 imágenes que nos indicaba el programa. Todas y cada una de ellas. Y si indicara cualquier otro hashtag, también lo descargaría. Por ejemplo, perros. Sin indicar un mínimo de descargas. 303 fotos de perritos, nada menos. Que como veis, aquí las tenemos en su carpetita perros. Será por perritos. Y con esto el programa ya estaría terminado. ¿O no? Porque fijaos, si pusiera un hashtag que no existe. Por ejemplo, esto dudo mucho que exista. Vamos a ver qué pasaría. Pues obviamente no encuentra ninguna publicación con ese hashtag. Y como veis, el programa se queda pillado en el bucle buscando las fotos. Y esto realmente sería muy fácil de solucionar. Pero os reto a vosotros a que me indiquéis en los comentarios cómo lo solucionaríais. Y ya que estamos, os voy a mostrar otro posible problema del programa. Con el cual me he topado yo mientras hacía pruebas a ver si el programa funcionaba. Y también es de fácil solución. Y me refiero a esto. Imaginaos que quiero buscar el hashtag frikidelto. Que como veis, solo encuentra dos resultados. Y como yo no le he indicado un mínimo de resultados, y por defecto es 300, también se queda pillado en el bucle. Y sabéis qué? También os reto a que me indiquéis en los comentarios cómo solucionaríais esto. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Muy complicado? Espero que no, porque me he esforzado al máximo para que quede todo lo más claro posible. Además, con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, si quisierais, podríais modificar el programa de tal forma que también pudiera descargar las imágenes de un usuario. O incluso de cualquiera de las dos opciones a elección del usuario. Y nada más por mi parte. Solo deciros que espero ansioso a ver vuestras soluciones en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale al like. ¡Vamos chavalas!